¿Cuál es la mejor modificación para la Yamaha XTZ y la Honda XR150? Van a decir, este le puso turbo, le puso un escape, pero no, no vamos a hablar de eso, ni de que este vato ya chingó los espejos, ni que nos la lavan, no, ese turbo, esa parte. Bueno, las dos, ni una moto está lavada, pero lo único que nadie se da cuenta que le puede modificar, se puede decir que es traer otro motor con solo cambiar el piñón de la transmisión de la cadena, aquí no se alcanza a ver, pero solo es el engranito chiquito que traen adentro las motos, original XTZ trae 14, le puse yo 15 para que pueda correr más, y van a decir, no, pues de que sirve, poca moto pequeña y van a perder fuerza, pero no, con una sola persona casi no se nota, y van a decir, no, pues la Honda XR también trae 15, trae 16, pero no, original trae 17, trae el máximo, ya por ahí en China, en otro lado te vas a conseguir un engrane de 18 para que corra perrísimo, pero tampoco queremos ir a 200 por hora en segunda, y él le puso un engrane de 16, sí, fue 16 porque original tiene 17, esta moto le pusimos un piñón de 16, lo que sería un engrane menos, este sí se la casa apreciar mejor, es el piñón de la transmisión que ya va la cadena y lo que funciona todo, se puede decir que esta moto perdió poca velocidad, no digamos que mucha, unos 10 kilómetros, unos 10 kilómetros, 15, 20, según el dueño, ¿verdad? Sí, porque ese sí no es mía, pero la cosa es esa, que sí conviene muchísimo hacer ese cambio, bueno, si vas a andar por carretera y te gusta andar a más de 100, no se lo pongas, porque sí se va a revolucionar, pero créanme, en terrenitos así, como aquí, se siente chidísimo, la moto con dos personas de por sí era muy fuerte, ahora tiene muchísima fuerza, y en el caso mío, pues sí perdí poquita fuerza en una subida muy pesada, con dos personas sí se siente, pero no es tantísimo, porque se siente, con una sola persona se siente muchísimo más a gusto, ya que andas en primera, los cambios ya se sienten más normales, más como la XR, esta moto anda chidísimo en todo momento, anda recio, anda en putiza diario, y revoluciona perrón, ahora esta ya no, ya es más tranquila, se puede decir, bueno, tranquila en que la sobre revolucionas menos, ya que los cambios no te los pide tan rápido, y ya los mantiene a las velocidades, en pocas palabras, esta moto antes para, en la transmisión original que traía, debías de andar en 60, en cuanto llegabas a 60, se puede decir que casi en 55, la moto ya andaba bien revolucionada, y bueno, el mínimo de acelerador, así en quinta y sin revolucionarse, es la XR, pongamos que unos 60, 65, pongamos que 70, no, 60, 60, 65, así, al mínimo de acelerador, pero nada, así, tipo andar en carretera, no gastar nadita de gasolina y nada, y ahora, esta tiene que andar, pues pongamos que andaría con ese piñón 10 kilómetros menos, no, pero el mínimo de acelerador es poquito la diferencia, la verdad, un piñón no se siente mucho la diferencia, el que les diga, no, es que la vas a modificar, la vas a chingar, no funciona, sí, 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 cálale, son 30 pesitos que les va a costar el piñón, y sí les va a encantar muchísimo la modificación, créanme, por ejemplo, si tienen la XTZ, van a tener más carrera que esa moto, si no, no corre tan chido, ya ven que vas primera, segunda, y siempre va forzada, o no va agarrando bien, o que se quiere apagar, y la XR, pues corre más los cambios, ya se agarra mejor, pero siempre en las subiditas, como que te quiere casi cabelear, y casi no se siente en esta, pero como esta moto es fuerte, con ese engrane, de verdad, es muchísimo mejor la moto, si tienen una, inténtenlo, bueno, si no van a correr o andan en ciudad, aquí en estos caminitos, como pueden ver, son puros caminitos de terracería y eso, empedrados, todos, subidas, esta moto ya te va a quemar llantas hasta en segunda, literal, vas a subir subidas perrísimas, no vas a andar tan recio, pero la cosa es esa, y esta, pues si, ya en carretera, acelerándola, si, si te vas a sentir bien perrón, yendo a casi 100, ah, no se creen, no vas a subir a 100, pero en el 70 ya vas a andar más relajado en carretera, y esa, de todos modos, en ese engrane, corre lo mismo, 70, ya con el original, te puedes andar en 80 fáciles, sin acelerar, y esa es la cosa, se puede decir que van entre 10 y 20 kilómetros de diferencia de originales, así de velocidad, y esta ahorita, se puede decir que esta poniéndole un engrane más, corre lo mismo, de velocidad, que la XR con un engrane menos, pero es así, tiene muchísimo más fuerza, y pues es el motor, es la 150, ahora imaginemos la 190, que perrísimo sería, y la XTZ 150, pues se oye que no es tan perrona, pero, ahí va la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, todo el momento, en fin, el piñón de la transmisión de la XTZ y de la Honda XR, ponerle una diferencia, si ya si quieres correr más, al XR le pones 18 si lo consigues, al XTZ le pones 15, a esta se le puede poner 16, y la acabamos un día con el de 17 del XR original, que en primera se apagaba casi yendo recio, pero eso sí, en quinta ya, a 80 y la moto apenas iba agarrando, perrísimo, pero, ya, en fin, ya si que es muy perrísimo, corre recísimo, no va a subir ni una pinche subida, ni con un gato arriba, pero esa es la cosa, en fin, cambien el piñón de la transmisión, si quieren sentir una diferencia abismal, por unos 30 pesitos en su moto, de verdad, creanlo, si funciona.